Cuentos y leyendas, historias con las que todos crecimos Un joven que canta con el alma ¿Por qué no me cantas una bella canción? Tus ojos han quedado grabados en los píos Conquista todas con su talento Heraldos de pasiones titilan como extrañas Los ciérnagas que llevan la llama del amor Pronto encontrará un desafío que no podrá eludir Traed vuestra guitarra Y vayad El guitarrista del diablo Este domingo a las 8 de la mañana Solo torpeate